Cantamos todos en el nombre del Señor, pero cuando no lo andamos, son los amados hermanos amados, aunque queramos, no lo debo cantar, así que por eso es bueno hermanos que andemos en nuestro ignario, bueno esto ya que la iglesia ya dio, amados hermanos los ignarios a todos, para que todos cantemos en el nombre poderoso del Señor en esta preciosa obra, así es que por eso es importante hermanos andar en el ignario para que vayamos aprendiendo en el nombre del Señor. Vamos a entrar ya amados en la palabra del Señor, Dios bendiga a los hermanos que ya los están viendo, Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa obra, bendito Dios, enseñanza hermanos, tal vez no va a ser de muy agrado para muchos, bendito Dios, pero la palabra así es hermanos, no es de agrado, no le vamos a buscar hermanos que sea agrado para nosotros, entre más fuerte es mejor, bendito Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a entrar en el libro de Marcos capítulo 13 y su versículo 22 en esta preciosa y hermosa obra, aleluya, libro de Marcos capítulo 13 y su versículo 22 en esta preciosa y hermosa obra. Por favor, quiero que estén atentos hermanos, porque esto nos va a ayudar muchísimo, porque los tiempos los cuales estamos viviendo son tiempos hermanos aterradores, que muchas veces hermanos por falta de palabra, por falta, no porque no tengamos la palabra, porque algunos hasta cinco Biblias tienen y amados hermanos solo por tenerla, bendito Dios, aleluya. Es importante hermanos, es importante hermanos, escudriñar la palabra del Señor. Ya lo tienen hermanos, libro de Marcos capítulo 13, versículo 22. Amén. La palabra del Señor se lee con reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Puedes tomar la siguiente en esta preciosa hora. Amén. En esta tarde hermanos, vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema, falsos maestros. Amén. Amén. El tema es hermanos, falsos maestros. Si usted ha traído algo para anotar, es bueno que anote, porque muchas veces no alcanzamos hermanos a anotar los versículos bíblicos. Y en nuestro hogar podemos hacerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ya que muchas veces no somos tan rápidos con la palabra del Señor. Y amados hermanos, el predicador no puede estar esperándolos para que hasta que todos lo tengan, porque necesitamos avanzar en el nombre poderoso del Señor. Así es que, amados hermanos, amados, el tema es falsos maestros. Cuando digo falsos maestros, amados hermanos, estoy hablando de falsos predicadores, falsos pastores, falsos, amados hermanos, amados diáconos, falsos enseñadores, falsos de todo, amado aquel que predica la palabra del Señor. Amados hermanos, usted no me vaya a estar diciendo que usted no es maestro para que esta palabra sea para usted. Aquí, amados hermanos, yustiando una Biblia debajo del brazo, amados hermanos, es alguien que Dios lo ha escogido para que predique la palabra del Señor. Amados, sea Dios en esta preciosa hora. Vemos, amados hermanos, este versículo tan poderosísimo que en esta hora hemos leído. En cual, amados hermanos, los tiempos los cuales estamos viviendo, tiempos de apostasía, tiempos, amados hermanos, tan difíciles de la vida cristiana, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Amados hermanos, porque se han levantado muchísimos hombres, amados engalladores, hombres, amados hermanos, con falsas enseñanzas, con falsas orejías, bendito Dios, aleluya. No que la palabra es que haya fallado. El hombre es que ha querido torcer la palabra del Señor, buscándole, amados hermanos, cómo acomodarse a la palabra del Señor. Amados hermanos, si yo le buscara a la palabra del Señor, si yo le buscara, amados hermanos, acomodo en mi vida a la palabra del Señor, amados, aleluya, se le encontraría. Pero lo que sucede es que la cosa no es que nosotros vamos a tratar de acomodarlo, es nosotros que tenemos que acomodarlo a la palabra del Señor. Nos guste o no nos guste a nosotros, necesitamos apegarlo a la palabra del Señor. Y lo que hace la gente hoy, en estos tiempos, es que, amados hermanos, amados, como ellos quieren vivir en las carnalidades, quieren vivir en la carne. Amados hermanos, amados, no quieren apegarse a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se vive en el Espíritu. Su bendito Dios, aleluya, la palabra del Señor se puede, amados hermanos, cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Y los falsos maestros, los falsos, amados enseñadores, lo que sucede es que son personas rebeldes. Son personas que no quieren apegarse a la palabra del Señor, por eso ellos han buscado, amados hermanos, amados, de poder, amados, engañar, de poder hacer el evangelio fácil. Bendito Dios, aleluya. Pero el evangelio, amados hermanos, no es fácil. El evangelio es duro. El evangelio dice la palabra del Señor, amados hermanos, que es, amados hermanos, amados, aleluya, un camino, amados hermanos, angosto. Si usted ve un camino angosto, es un camino angosto que no puede llevar. Pero, amados hermanos, la gente hoy no quiere caminar por el camino angosto, quiere caminar por el camino ancho, donde en el camino ancho les permitan de todo, puedan hacer lo que quieran. Bendito Dios, aleluya. Pero, en el camino angosto, amados, necesitamos vivir una vida en santidad, bendito Dios, aleluya. Aleluya. ¿A todos lo creen en esta voz? Amén. Así es. Pero esto de los falsos maestros, amados, no viene de hoy, de hace poco. No, esto viene desde tiempo, bendito Dios, aleluya, desde el Antiguo Testamento. Habla de gente, profetas, falsos profetas, que quisieron engañar al pueblo de Dios. Pero, como había un profeta verdadero, que anunciaban y hablaban la palabra del Señor con denuedo, no era fácil engañarlo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Y cuando Jehová está en un pueblo, nadie puede engañarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Es por eso, amados hermanos, amados, que es importante que nosotros leamos la Sagrada Escritura, bendito Dios, aleluya. Que no lo dejemos llevar solamente por lo que dice el pastor, por lo que dice el predicador. Puede predicarle el más bonito, puede predicar en este lugar. Pero usted tiene que escudriñar. Usted tiene que ver que si ese, con tanta facilidad de palabra, le está enseñando algo verdadero, algo cierto. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Aquí, amados hermanos, no interesa quien sea el que predique. Usted tiene que saber. Por eso usted tiene la palabra del Señor. Amén. Pero muchas veces que la palabra solamente la tenemos solamente para venir a la iglesia, andarla debajo del brazo. Amados hermanos, la palabra es para escudriñarla. La palabra es para leerle el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque ella no los va a perder. Ella, amados hermanos, amados, los va a ayudar, bendito, a seguir hacia adelante, bendito. Es por eso, amados, que ustedes, aleluya, tienen que traer, amados, para anotar los versículos bíblicos que aquí se den, bendito Dios, aleluya. Y no tampoco los vaya a abrujunar allá, allá a guardarlos, a perder, o dáselos a los niños para que los rompan o los hagan como quieran. No, es para que usted vaya allá y comience cuando tenga tiempo a escudriñar la palabra del Señor. Señor, alabado sea Dios en que está ahora, aleluya. Es importante porque en aquellos tiempos, dice la palabra del Señor, que el Señor, estos versículos que leímos, el Señor hablándole a los apóstoles, a los discípulos, que iban a venir falsos cristos, falsos maestros, queriendo engañar al pueblo del Señor. Ya el Señor les estaba advirtiendo, amados hermanos, a la iglesia, les estaba advirtiendo a los apóstoles que iban a venir esta clase de personas. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Pero ahora ya porque un ingrato pega tres brincos, tres saltos, habla cuatro lenguas, ya nosotros estamos hasta con la boca abierta. Aleluya. Y decimos, ese hombre, Dios lo usa, ese hombre. Pero, amados hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, bendito Dios, aleluya. Amén, así es. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque hoy en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, amados hermanos, amados, se ha levantado gente, amados hermanos, amados, aleluya, sin escrúpulos de destruir a la iglesia del Señor, a la iglesia verdadera. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de abrir bien los ojos y abrir nuestros oídos, lo que escuchamos, lo que vemos en el nombre poderoso del Señor. No a todos les podemos decir amén, no a todos, no a todos debemos de aceptarlo en el nombre poderoso de Jesús, de la iglesia. Si nosotros vemos que algo no está bien, no podemos aceptarlo en el nombre poderoso de Jesús, de la iglesia. Aleluya. Y eso es lo que sucede hoy en estos tiempos. Ya porque es el reverendo juzlano de tal, alabado sea Dios, aleluya, en que vaya por el otro lado perdido, alabado sea Dios, aleluya, el pueblo está contento, no, si es que es el reverendo. Y como se va a equivocar, tengamos mucho cuidado, bendito Dios. Alabado sea Dios, aleluya, sea quien sea, tenemos que escudriñar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Vemos, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 24, en esta preciosa hora. Libro de Mateo, capítulo 24, en esta preciosa hora, capítulo 24, versículo 11. Amén. Vamos a estar viendo ahí, amados hermanos, en esta preciosa hora. Vamos a entrar ya, amados hermanos, a lo que son los versículos bíblicos, ya que para que nadie diga, amados hermanos, amados, que estamos inventando, bendito Dios, aleluya. Libro de Mateo, capítulo 24. Y su versículo, amados hermanos, amados, aleluya, 11, para la hora y gloria del Señor, en esta preciosa hora. 24, versículo 11, en esta preciosa hora. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se embriará. Más el que persevera es delir, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Amados hermanos, vemos aquí, amados hermanos, amados, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos, se enfriaría. Amados, hoy en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, cuanta gente anda allá afuera, bendito Dios, aleluya, que no quiere saber nada del evangelio, bendito Dios, aleluya. Y no es porque, amados hermanos, el mundano, no es porque, amados hermanos, amados, aleluya, el diablo, no. El dirigente o los que están enseñando en una iglesia, alabándose a Dios, aleluya, han, amados hermanos, enseñado mal, han, amados hermanos, tratado de, amados hermanos, amados, de hacer cuantas cosas. Y hay gente, amados hermanos, amados, que nadie nos puede echar a la bolsa, bendito Dios, aleluya. Gente que, amados hermanos, amados, ve todas esas cosas y para las orejas y dicen, no, no podemos estar aquí. Lo único malo que ellos hacen, que, amados hermanos, amados, ellos creen de que si ellos ya, amados hermanos, amados, si en esa iglesia no les predican la palabra como es, aleluya. Ellos piensan que todas las iglesias son iguales. A ver, así es. Un momento, hay iglesia, hay, hay, amados hermanos, un remanente todavía que no ha doblado las rodillas, abajado. Alabado sea Dios, aleluya. Pueden haber, amados hermanos, falsos pastores, falsos maestros, pero hay un remanente que no ha doblado las rodillas, abajado, que se mantiene firme en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A ver, pastores, que me estás escuchando en esta tarde, para ti también es el mensaje en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque aquí no es, amados hermanos, amados, aleluya, la iglesia, no, son los pastores, hoy en estos tiempos, los que están pervertidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, amados hermanos, no, ahora ya la gente no le tiene miedo a los ladrones, a los que andan con una pistola, no, ahora le tienen miedo a la, aleluya, vaya usted, invite gente, no, es que esos pastores son ladrones. Es terrible, no, es que esos pastores, no, dice Dios, para ir al aire, así es que ahí todo el dinerito me lo sacan, no, yo mejor no voy. Aleluya. Oiga, 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 que terrible, amados hermanos, y no es, amados hermanos, la gente, no, somos los cristianos, muchas veces que damos mal testimonio para que la gente hable de esa manera, pero nosotros como líderes de este lugar, debemos de cuidarlos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, amados, aleluya, es que la gente hoy dice, no, dice, no, hombre, ¿cómo voy a ir? Si es que ahí solo dinero, ahí solo, solo son cosas, alabado sea Dios, aleluya. Y a los pastores no están conformes con la ofrenda, con el diezmo a Dios, sino que le están sacando por el otro lado, si no le sacan por aquí, le buscan por el otro lado, si no le es que por todos lados, alabado Dios. Aleluya. Ahora dice, no, si no le sacamos el protemplo, vamos a agarrar por el carcel. Al diablo, hermano, de Jesús. Si usted tiene ropa, tiene algo, traiga, la vamos a mandar allá a Centroamérica, no voy a llamar con esa locura. Aleluya. Necesitamos hacer la obra bendita del Dios de los cielos. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios en esta hora. Amados hermanos, el Maestro habla y les enseña, amados hermanos, a los hombres. Aquí, amados hermanos, a los apóstoles, diciéndoles de las cosas que iban a venir, amados hermanos, amados de gente, sin escrúpulos, sin de gente, amados hermanos, haciendo tantas cosas en la iglesia. Ahora a las iglesias no es necesario ir allá al shopping para encontrar todas las cosas ahí en las iglesias hoy. Es verdad. Hasta zapatos venden en las iglesias. Hay de todo en las iglesias ahora, bendito Dios, aleluya. Ahora dicen los hermanos, de allá a la iglesia irás a comer como que fuera el comedor aquí. Aleluya. 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 Amados a Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. A la iglesia, escasa de dios, escasa de oraciones, no cueva de ladrones, amados hermanos, aleluya. Dios reprenda al diablo en esta preciosa hora. Hay poder en el nombre de Jesús, amaya, escasa de oraciones, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, si estuviéramos en los diapos de nuestro amado Salvador, amados hermanos, todas las iglesias estuvieran cerradas. ¿Por qué ya les hubiera dado vuelta a todas esas cosas? Amados en Dios, aleluya. ¿Por qué la casa de Jehová se ha convertido en negocio hoy en estos tiempos? De eso es que debemos de cuidarnos, iglesia. De eso es que necesitamos cuidarnos en el nombre poderoso de Jesús. No hacer la casa de Dios, cueva de ladrones, sino que casa de oración, es llamada, dijo Jesús. Necesitamos, hermanos amados, aleluya, abrir bien los ojos donde estamos parados y donde, que es lo que Dios quiere para nosotros, aleluya. Aleluya. Aquí no es negocio, aquí no es nada, bendito es aquí, solamente se viene a adorar el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Es por eso que mucha gente, amados hermanos, está muerta espiritualmente, que no quiere saber nada del Evangelio, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Porque ahora, amados hermanos, hasta se les pone cuota a los hermanos. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, que terrible el Evangelio que estamos viviendo. Pero eso es lo que el Maestro les dice, amados hermanos, a los apóstoles, bendito Dios, aleluya. De que vendría gente, amados hermanos, amadora, de sí mismo, alabado sea Dios, aleluya. Gente, amados hermanos, aleluya, que van a querer, amados, arruinar la obra del Señor. Pero necesitamos cuidarlos nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esos predicadores por fuera parecen injustos a los hombres. Según el libro de Mateo, capítulo 23. Vamos a ir a Mateo, capítulo 23, versículo 28. En esta preciosa hora, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo 23, versículo 28. En esta preciosa hora, vamos a estar viendo ahí, amados hermanos, aleluya. Unos versículos de esta palabra tan bendita, tan poderosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Versículo 28, versículo 28. En el libro de Mateo, dice la palabra del Señor. Así también vosotros por fuera a la verdad os muestráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre. De los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, como escaparéis de la condenación del infierno. Pero, aquí el Señor les está hablando, aquí el Señor les está diciendo, amados hermanos, a esas clases de personas, alabados sea Dios, que están, amados hermanos, amados, haciendo tantas cosas con el pueblo del Señor. Amados hermanos, saben que lo que está viviendo el pueblo del Señor en estos tiempos, igual que los fariseos, bendito Dios, aleluya, igual, amados hermanos, que estos hombres, aleluya, pero el Señor los confronta. El Señor les dice, amados hermanos, que ellos aparecen bien bonitos, amados hermanos, amados en los templos, pero dentro de ellos hay amargura dentro de ellos. Hay, amados hermanos, otras cosas, aleluya, de robarles, de quitarles el dinero a la gente, alabados sea Dios, aleluya. Hay, en la mente de ellos, está llena de perversidad, alabados sea Dios, no hay amor, no hay, amados hermanos, un amor sincero en el nombre del Señor. Aleluya. Porque si hubiera un amor sincero, amados hermanos, amados, aleluya, no haríamos tantas cosas en la casa del Señor, sino que, amados hermanos, los mantuviéramos íntegros y santos para el Dios de los cielos, adorando el nombre poderoso del Dios de los cielos, aleluya. Aleluya. Amados hermanos, por eso el Señor los confronta y les habla y les dice de esta manera, bendito Dios, aleluya. Es por eso, amados hermanos, que estos hombres llegan vestidos de ovejas, alabados sea Dios, aleluya, se visten de ovejas, capítulo 7, del versículo 15 de Mateo. Vamos a verlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, capítulo 7, versículo 15 del libro de Mateo, en esta preciosa obra. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amados hermanos, amados, nosotros debemos de entender y conocer, alabados sea Dios, aleluya, esta clase de personas. Amados hermanos, amados, aleluya, que ellos aparentan, ovejas aparentan, amados hermanos, ser mansos, corderos, pero por dentro son lobos rapaces, que lo que quieren, amados hermanos, amados, es llenar su vientre. Bendito Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús en esta hora. Amados hermanos, es vivir, amados hermanos, una vida fácil. En el evangelio, vivir de otros, alabados sea Dios, aleluya, pero es necesario, amados, que nosotros abramos nuestros ojos, aleluya, y veamos, amados hermanos, cuando esta clase de personas vengan, hay que reprenderlos. Entonces, que el nombre es poderoso de Jesús, aleluya, ahora ven los cantantes, aleluya, ahora ven los predicadores, los evangelistas, llegan a la iglesia, alabados sea Dios, aleluya, pero siquiera llegaran a predicar la palabra del Señor, llegan, amados hermanos, a negociar, alabados sea Dios, aleluya, ya no les interesan las almas, ya no les interesan las vidas, ya no les interesan, amados hermanos, amados, aleluya, predicar la palabra, amados hermanos, como Dios la ha dado, bendito dice la palabra, que de gracia ha recibido, de gracia, da la palabra, alabados sea Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, pero ahora los evangelistas, amados hermanos, entran a la iglesia, como que vienen de paseo, como que vienen, amados hermanos, amados, aleluya, de algún lugar, vienen con una grande maletona, bendito Dios, aleluya, una grande palija, amados hermanos, y ahora no basta, solo una, andan dos, allá viene el unjier con el otra, no vaya a haber un unjier, yo jalando una maleta de esas, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la voy a reprender, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque hay poder, porque hay poder en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, que han venido gente a predicar, y han puesto sus cosas ahí, se han ido, porque, porque no vamos a parar el culto, para que hacer negocio, para que venda, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque esta casa no es, de negocio, esta casa no es, para vender, esta casa es, para predicar la palabra del Dios de los cielos, amados hermanos, eso es lo que sucede hoy en estos tiempos, los cantantes, allá andan el montón, decidí, bendito Dios, aleluya, y ellos dicen, no, es que viera como me costó, la grabación, quien le dijo a usted que grabara, aleluya, si Dios le dio el don de cantar, va, y canta en el nombre de Jesús de Nazaret, pero Dios no le dijo que hiciera negocio, del don que Dios le ha dado, aleluya, 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 hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, amados hermanos, los evangelistas, andan vendiendo de todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ya no les interesa, predicar la palabra del Señor, 15 minutos, predican un mensaje en medio, chapodado, bendito Dios, aleluya, y ahí, bendito Dios, aleluya, salen corriendo, para allá atrás, aleluya, y no quieren que nadie se vaya, que todos le compren, aleluya, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, como sea, tiene que darle una ofrenda, a un predicador que venga a predicar, tiene que darle una ofrenda, alabado sea Dios, aleluya, pero tienen que conformarse con esa ofrenda, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya, porque ellos dicen, es que Dios me llamó, cuando Dios llama, cuando vieron aquellos hombres que estuvieron pidiendo allá, pidieron por fe, pidieron por fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, pero no, se les da la ofrenda, y también cogen, alabado sea Dios, aleluya, del negocio que ellos andan, amados, Dios, reprenda al diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, amados hermanos, necesitamos parar piel, las antenas, parar piel, los oídos, los ojos, en el nombre poderoso del Dios de los cielos, se está gozando, hermano, si estuvieran los hermanos que me estuvieran bien, no pudieran ellos levantar la mano, no les preguntaría si se está gozando, porque el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque Dios es bueno, Dios es grande, hermano, necesitamos, amados hermanos, ver, aleluya, esos falsos, descubrir, esos falsos maestros falsos, predicadores falsos, que andan con diferente enseñanza, alabado sea Dios, aleluya, que andan robándole al pueblo, bendito Dios, aleluya, aleluya, llévese dos por veinte, imagínense, que no le dicen diez pesos, dame diez pesos, y ya, dos por veinte, bendito Dios, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, hermanos, hay poder en el nombre de Jesús, necesitamos, tenemos mucho, que tener muchísimo, cuidado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amados hermanos, hoy en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, son tiempos peligrosísimos, que necesitamos saber, nosotros, aquí, amados hermanos, vamos a escuchar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, libro de Mateo, capítulo siete, versículo veintiuno, bendito Dios, aleluya, amén, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, en esta hora, hermanos, aleluya, capítulo siete, del libro de Mateo, capítulo veintiuno, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y hermosa hora, siete veintiuno, hay poder en el nombre de Jesús, Dios es bueno, hermanos, aleluya, algunos de ustedes están diciendo, mejor ahora me hubiera quedado allá, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, amados hermanos, amados, hoy en estos tiempos, el tesoro de los predicadores está en la palabra del Señor, está en el negocio, está, amados hermanos, en hacer negocio, en hacer, amados hermanos, amados, aleluya, cómo puede sacarle el dinero a la gente, bendito Dios, aleluya, cómo, amados hermanos, inventarse algo para sacarle el dinero a la gente, bendito Dios, aleluya, amados, a ver, hermanos, hoy en estos tiempos, aleluya, los pastores, usted los escucha bien bonito, todos predican bien bonito, trazan bien bonito los mensajes, los escucha en la radio, grandes hombres, que hasta usted llora con ellos, bendito Dios, porque hay unos ingratos que son tan terribles, se ponen a llorar de mentiras, usted no los está viendo, riéndose, y están ellos, amados hermanos, allá, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, amados, aleluya, gente, de que lo que está haciendo, amados hermanos, vamos a ver, cómo, amados hermanos, amados, aleluya, a la gente, ganarse a la gente, bendito Dios, aleluya, si usted ve esos pastores que allá hasta brincan, hablan lenguas, alabándose a Dios, aleluya, hasta allí es bonito, pero vaya a tocarle usted el tesoro, vaya a tocarle, aleluya, al dinero de la iglesia, esos hombres brincan, saltan y hacen de todo, bendito Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, se les va la alusión a los zapatos, aleluya, alabándose a Dios, allá, no ven bien bonitos, no se escucha que predican bonitos, pero vaya, háblele y toquele, alabándose a Dios, aleluya, del dinero de la iglesia, y hermanos, alabándose a Dios, aleluya, es para que no lo vuelvan a ver en la iglesia, amados hermanos, eso, es lo que, amados, necesitamos, tener mucho cuidado, que le dijo Jesús a Pedro, Pedro apacienta mis ovejas, que es apacentar las ovejas, es, amados hermanos, apacentarlas, cuidarlas, Jesús no le dijo a Pedro, alabándose a Dios, aleluya, cuida mis ovejas y cuida también el bolsillo, mirá, aquí está este, que es ladrón, que es, aleluya, Judas, no le dijo eso, sino que le dijo, apacienta mis ovejas, que es diferente, bendito Dios, aleluya, apacentar el tesoro del Señor, yo no sé dónde me he encontrado, bendito Dios, el maestro en ninguna manera, anduvo con la bolsa de dinero trabada aquí, por eso andaba alguien ahí, por eso andaba un tesorero ahí, bendito Dios, que administrara el dinero, alabándose a Dios, es una enseñanza extraordinaria, poderosísima, alabándose a Dios, aleluya, hoy, amados hermanos, en las iglesias, los pastores, aleluya, no le dan cuenta de nada a nadie, bendito Dios, aleluya, ellos son de todo, ellos andan con todo, alabándose a Dios, aleluya, y a nosotros Dios los ha mandado, apacentar las ovejas, no para andar con la bolsa de dinero, hay poder en el nombre de Jesús, en esta hora, aleluya, oh gloria a Dios en esta preciosa tarde, aleluya, tiene que haber acá, amados, tienen que un miedo, bendito Dios, aleluya, aleluya, yo a ustedes les puedo dar la tarjeta de la iglesia, ahí veo usted qué hace con el dinero, si le tiene temor a Dios, aleluya, no va a tocar nada, si usted es un pié, pero que quiere, alabándose a Dios, pero mire, alabándose a Dios, aleluya, ¿a quién es que usted le está robando? es a Dios, bendito Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿por qué? ¿por qué, amados hermanos, y ahora no tanta desconfianza que hay en los siervos de Dios, ¿por qué? porque ellos se han engordado, se han ingresado el corazón, y dicen, no, en este dinero, alabándose a Dios, si cualquier cosa pasa, este dinero, miren, me lo llevo, bendito Dios, aleluya, y todo lo que es de la iglesia, es para la iglesia, me muero yo, y todo esto queda, me muero yo, y el dinero que hay en la iglesia, es de la iglesia, para que se siga predicando, la palabra del Señor, alabándose a Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, porque todo lo que es de la iglesia, es de la iglesia, no tiene dueño, nadie, no es dueño, nadie, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, aleluya, amados, es por eso, que necesitamos tener, mucho cuidado, hoy, en estos tiempos, en los cuales, estamos viviendo, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, aleluya, por eso, que a mí, me da amados hermanos, amados, miedo, aleluya, hablar de la finanza, por eso, están los hermanos, encargados, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ellos son los que se encargan de eso, alabado Dios, aleluya, porque a mí, Dios, me ha llamado a apacentar las ovejas, a mí, Dios, me ha llamado a predicar, alabado sea Dios, aleluya, no enriquecerme del dinero, de ustedes, alabado Dios, aleluya, poderoso Dios, poder en el nombre de Jesús, en esta hora, amados hermanos, y lo terrible, amados hermanos, amados, que gente, iglesia, que comenzaron bien, en el nombre de Jesús, comenzaron haciendo las cosas bien, en el nombre del Señor, pero ya, como fueron bien, dice la palabra, que el amor del dinero, amados hermanos, es el raíz de todos los males, es el amor al dinero, amados hermanos, hoy, se han corrompido las iglesias, amados hermanos, no porque el diablo hay que entrar, no, ellos han pervertido, ¿por qué? porque ellos saben, amados hermanos, amados, aleluya, es que se pervierte la iglesia, metiendo toda cosa, alabado sea Dios, la iglesia, se va a llenar, y el dinero, va a ser más, alabado sea Dios, aleluya, Dios reprenda al diablo, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, Dios siempre ha dicho, que si Dios, solamente los conceda, pagar, amados hermanos, la renta, de este lugar, y lo que nosotros, necesitamos, para esta obra, con eso estoy conforme, con eso estamos conformes, en el nombre poderoso, del Dios de los cielos, aleluya, porque para qué, vamos a necesitar tantas cosas, aleluya, hay iglesias, que tienen cantidad de dinero, allá en el banco, alabado sea Dios, hay grandes cifras de dinero, y si estamos hablando, que Cristo viene, para quien va a ser ese dinero, y siquiera que el anticristo, lo vaya a gozar, para de días, y después, va a venir el Señor, a destruir todo eso, aleluya, y esto que, lo muriéramos nosotros, o Dios lo llevara, alabado Dios, y alguien, disfrutar ese dinero, y dice la Biblia, que en aquel día, aleluya, los ricos, van a tirar el dinero, por la ventana, por todos lados, porque no van a poder, comprar, ni vender, porque el que no se deje, marcar, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, por eso, debemos de tener, mucho cuidado, en los tiempos, los cuales, estamos viviendo, en esta preciosa hora, aleluya, aleluya, oh hermanos, aleluya, no obstante, esas personas, en la esfera espiritual, son, descendientes, descendientes, de los falsos, amados, en aquellos tiempos, habían falsos maestros, habían falsos, amados, que quisieron engañar, también, amados hermanos, amados, al pueblo del Señor, podemos ir a Deuteronomios, capítulo 13, en su versículo 13, Deuteronomio 13, en versículo 13, en esta preciosa hora, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, hermanos, que aquellos hombres, quisieron, arruinar, amados hermanos, al pueblo del Señor, alabados sea Dios, en esta hora, 13, versículo 3, dicen, no darás, oído, a las palabras, de tal profeta, ni al tal, soñador, de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está, probando, para saber, y si amáis, a Jehová, vuestro Dios, con todo, vuestro corazón, y con toda, vuestra alma, oiga, aquí estaba el Señor, probando, los estaba dejando, hasta ver, hasta donde llegaba, el pueblo del Señor, amados hermanos, amados, muchas veces, Dios los prueba, a nosotros, a ver si es que, es que verdad, le amamos, a ver si es que, es que tan fiel somos, alabados sea Dios, aleluya, amados hermanos, amados, pero nosotros, tenemos que, se les fiel, a Dios en todo, bendito Dios, aleluya, en las finanzas, en todo, tenemos que, se les fiel, al Dios de los cielos, cuantos lo creen, en esta, amén, aleluya, Dios estaba probando, amados hermanos, amados, a estos, aleluya, lo que sucede, es que el pueblo de Israel, se le olvidaba, bendito Dios, aleluya, al Dios, el cual adoraba, se dejaba, dar mentiras, como hoy, en estos tiempos, la gente, se le ha olvidado, de escudriñar, la palabra del Señor, la gente, se le ha olvidado, amados hermanos, abrir la palabra del Señor, para darse cuenta, de las cosas, que están viviendo, sabe, que pasaba antes, amados hermanos, amados, porque la gente, no era fácil, de alabado, hay que personas, que apenas, podían leer, pero, le escudriñaban, la palabra del Señor, leían, la palabra del Señor, alabado sea Dios, aleluya, ahora no, como ahora, se han modernizado, las iglesias, ahora las iglesias, no andan Biblia, sino que andan, el teléfono, bendito Dios, aleluya, y en el teléfono, amados hermanos, amados, cualquier persona, puede poner, cualquier cosa, pero como usted, a leer palabra, va, bendito Dios, aleluya, sea lo que sea, tengamos mucho cuidado, es mejor leer esta palabra, que esta, alabado sea Dios, no la va a engañar, esta no lo va a mover, esta se mantiene fiel, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, alabado Dios, aleluya, el pueblo, el pueblo tenía las leyes, pero amados hermanos, se daba a dar mentira, se daba a dar, amados hermanos, amados, aleluya, porque, porque no escudriñaban, la ley, bendito Dios, aleluya, lo poderoso Jesús, en esta hora, gracias a Dios, hermanos, nosotros, desde un inicio, hemos hecho un reglamento, bendito Dios, aleluya, cuantos tienen el reglamento, de la iglesia, ese reglamento, no es para que usted, lo tenga metido, allá en el rincón, allá, quizás algunos, ni se acuerda, allá donde lo tiene, eso es para que usted, lo lea, bendito Dios, aleluya, para que vea, amados hermanos, amados, algo, para que, amados, si usted ve, que amados hermanos, vamos fuera, bendito Dios, aleluya, amados, necesitamos, aleluya, mantenerlo siempre, apegado, amados a la palabra, y apegado, amados hermanos, a ese reglamento, conforme, el culto, al Dios de los cielos, alabado sea Dios, aleluya, amados hermanos, es por eso, que usted tiene ese reglamento, para que usted lo lea, para que usted vea, bendito Dios, cuando vayamos, fuera, usted tiene el derecho, de decir, los hermanos, mire aquí en el reglamento, dice, alabado sea Dios, aleluya, amados, aquí dice, como es que vamos a adorar, aquí dice, como es que vamos a ofrendar, aquí dice, como es que vamos a hacer el culto, bendito Dios, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, y hay que nosotros, como líderes, amados hermanos, amados, aleluya, turremos la cara, aleluya, así es, nosotros aprobamos eso, bendito Dios, aleluya, hay que aguantar, en el nombre de Jesús, amados hermanos, el pueblo de Israel, tenía las leyes, aleluya, y ellos, pero a alguien, aleluya, se le alumbraba el cerebro, aleluya, y iba la ley, y decían, no, pueblo, aquí vamos mal, mire, aquí dice, la ley, que debemos de caminar así, debemos de caminar así, alabado sea Dios, era la forma, como el pueblo, caminaba en rectitud, delante del Señor, alabado sea Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, es, es por eso, amados hermanos, amados, que hay un formato, como es que vamos, a celebrarle culto, al Dios, de los cielos, aleluya, es por eso, que usted tiene, tiene que leerlo, y ver, alabado sea Dios, y ya lo vamos saliendo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, para ordenarlos, en el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret, alabado sea Dios, en esta hora, hermanos, vemos, amados, que en el antiguo testamento, yo les puedo leer, un montón de versículos, pero por el tiempo, amados hermanos, solo uno, solo ese, vamos a leer, alabado sea Dios, aleluya, ¿por qué? ¿por qué, amados hermanos, el tiempo es bastante apremiante, aleluya, esos impostores, obtienen, hermanos hermanos, un lugar, de influencia, en las iglesias, de dos, maneras, bendito Dios, aleluya, algunos, maestros, y predicadores, falsos, comienzan su ministerio, con sinceridad, verdad, pureza, y fe, genuina, en Cristo, luego, por causa de su orgullo, y sus deseos, aleluya, amados hermanos, pecaminosos, van, desapareciendo, su consagración, amados hermanos, gente que han empezado bien, pero amados hermanos, ha llegado el orgullo, el altivez, en su corazón, alabado sea Dios, aleluya, que esas personas, no quieren, no le hablan a nadie, bendito Dios, aleluya, ellos predican la palabra, y por la parte de atrás, salen y se van, ha llegado orgullo, en su corazón, y ahora no se relacionan, con las ovejitas, y ahora no se acercan, con las ovejitas, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, ha llegado, y eso, es lo que sucede, y gente, que nosotros los conocemos, y sabemos que, de donde han venido, de donde han salido, pero ahora el tivo, bendito Dios, aleluya, que se cree, más que todo, bendito Dios, aleluya, que si no le dicen, pastor, están enojados, a mí, si usted no, ese pastor, con usted, que me quiera decir, si eso a mí, no me hace más santo, si eso a mí, no me lleva, para el cielo, si me llevara, para el cielo, con que usted me diga, pastor, nombre, me pusiera ahí, en la puerta, así que ustedes, tienen que decirme, pastor, en el nombre de Jesús, pero eso a mí, amados hermanos, eso no lo hace, más santo a uno, si usted me quiere decir, pastor, o me quiere decir, naú, o como usted quiera, como usted siente, en el corazón, hágalo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, pero ahora no, hay una ley terrible, bendito Dios, aleluya, que tiene que decirle, como él es, bendito Dios, aleluya, hasta saca pecho, amados, aleluya, hay que reprender, al diablo, toda esa ley, hay que reprender, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, necesitamos cuidarlos, y yo le pido, al Señor, hermanos, que Dios me ayude, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, que me mantenga, siempre humilde, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, aleluya, la gente se equivoca, allá afuera, cuando lo ven, con este hermano Tulio, y hermano Héctor, ayer, que fuimos por allá, bendito Dios, aleluya, el hombre equivocado, desde el pastor, hermano Tulio, y aquí, allá, y el hombre contento, bendito Dios, aleluya, y cuando él se dio cuenta, amados hermanos, amados, que este hombre raquístico, era el pastor, dice, no hombre, que equivocada, me dice, mire, cómo se equivoca la gente, es que como los pastores, somos panzones, somos aquí, amados Dios, hermanos, Dios es bueno, Dios es grande, no podemos hacer los altivos, en el nombre de Jesús, sino que debemos de humillarlos, en que el nombre es poderoso, de Jesús de Nazaret, amados hermanos, amados, y ese es el problema, que ha llegado, a esta gente, ha llegado el altivez, ha llegado el orgullo, ha llegado, amados hermanos, que después de tener amor, por las almas, ahora lo que quiere, es amor al dinero, y lo que busca es dinero, bendito Dios, aleluya, están allá, yo me imagino, que están allá en las camas, allá pensando, cómo voy a sacar el dinero a este, porque como llegan algunos, que no son tan decados, bendito Dios, aleluya, en las iglesias, llega gente, a unos hermanos, que ellos dicen, que son duras, no, lo que sucede, es que son hombres inteligentes, bendito Dios, aleluya, pero ellos están tratando ahí, aleluya, a ver cómo, les sacan el dinero, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, amados, yo muchas veces, no puedo dormir, pero no pensando, por sacar el dinero a usted, pensando, porque no lo veo, no, no lo veo a la iglesia, y Dios, el hermano, saber qué pasó, estoy pensando, estoy ahí, amados hermanos, amados, porque siento un amor grande, siento, amados hermanos, algo especial, por ustedes, por esto que Dios, amados hermanos, me ha puesto, bendito Dios, aleluya, por cada uno de ustedes, en el nombre poderoso, de Jesús, de la salida, amados hermanos, pienso, en cada uno de ustedes, estoy ahí pensando, qué, qué estará pasando con el hermano, y a días no lo veo, los hermanos que salen, que van de viaje, bendito Dios, aleluya, amados, yo estoy ahí, amados, pensando, a ver cómo, les estará yendo, bendito Dios, aleluya, pensando, por qué, porque Dios, me ha dado, vamos hermanos, amados, un amor grande, por cada uno de ustedes, aleluya, amados hermanos, y eso es lo que sucede, y eso es lo que, le pido al Señor, y les ayudo, y les pido a ustedes, que me ayuden, para que, ahora, por mí, para que Dios me ayude, y me mantenga así, bendito Dios, aleluya, que los ame a ustedes, que los quiera, amados hermanos, amados, meteles el cuchillo, después, no, sino que queremos, queremos seguir, siempre haciendo la obra, con humildad, conforme, Dios los ha puesto, en nuestro corazón, alabados, y a Dios, aleluya, amados, y eso es lo que ha pasado, hoy, en estos tiempos, gente, que comenzó bien, gente, que comenzó en el espíritu, gente, amados hermanos, amados, que agradaron, al Señor, en un principio, pero ahora, se han pervertido, ahora, amados hermanos, amados, están, solo por el dinero, alabado sea Dios, aleluya, pero necesitamos, tener mucho cuidado, hermanos, amados, aleluya, amados hermanos, aleluya, hay pruebas, de aquellos, amados hermanos, verdaderos, discípulos, aquellos hombres, que en verdad, quieren hacer, la obra del Señor, amados hermanos, hombres, que, amados hermanos, amados, aleluya, desciernen, amados hermanos, el carácter, aleluya, esos hombres, amados hermanos, amados, ya ni oran, ni amados hermanos, amados, aleluya, ni se humillan delante de Dios, aleluya, sino que, amados hermanos, amados, no aman las almas, aleluya, sino que, ya, ya no hay aquella devoción, alabado sea Dios, aleluya, pero hay hombres, aquellos hombres, amados hermanos, que aman, que aman la obra del Señor, estos hombres se mantienen siempre activos, estos hombres se mantienen pensando y viendo, amados hermanos, amados, la necesidad del hermano, la necesidad del hermano, alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa obra, aleluya, amados hermanos, hombres que desciernen, hombres, amados hermanos, que hacen la voluntad del Dios de los cielos, aleluya, como nosotros debemos, amados hermanos, discernir los motivos de los verdaderos dirigentes cristianos, procuran hacer, amados hermanos, aleluya, cuatro cosas, el verdadero, amados hermanos, cristianos, el verdadero, amados hermanos, hace cuatro cosas, honrar a Cristo, aleluya, guardar, guiar, a la iglesia, a la santificación, alabado sea Dios, aleluya, o ahora, amados hermanos, ya no se habla del pecado en las iglesias, ahora, amados hermanos, amados, ya no, ya no busca la manera de llevar un pueblo en rectitud, sino que busca la manera, amados hermanos, de desviar al pueblo del Señor, alabado sea Dios, hoy en estos tiempos, usted ve en las iglesias, amados hermanos, amados, que terrible, todas las fiestas mundanas están metidas en la iglesia, ahora ya no hay diferencia entre el cristiano, y la iglesia, entre cristiano y el mundo, bendito Dios, aleluya, ¿por qué? porque están ahí, amados hermanos, amados, todo ha entrado, la iglesia tiene que ser diferente en el nombre de Jesús, la iglesia tiene que ser diferente en el nombre de Jesús, que el día del padre, que el día del amado, que el día del niño, que el día del pastor, que de la pastora, que de la biblia, que de tantas, hermanos, amados, aleluya, tantas cosas, que el cumpleaños del niño, que el cumpleaños de aquí, aleluya, hermanos, aleluya, hay gente que se sabe todo, bendito Dios, desde los abuelos, se sabe el día de aquí, amados hermanos, amados, aleluya, nosotros todos los días debemos de darle gracias a Dios, todos los días, amados hermanos, necesitamos darle gracias a Dios, que día de la madre, solo cada año, bendito Dios, aleluya, le llaman a la madre, amados, tienen que ser todos los días, bendito Dios, aleluya, falsos maestros, necesitamos tener mucho cuidado, hoy en estos tiempos los cuales estamos viviendo, hay tantas citas bíblicas, amados hermanos, que podemos amanecer, amados hermanos, en este lugar, hablando de falsos maestros, bendito Dios, aleluya, pero el tiempo, es apremiante, el tiempo, amados hermanos, avanza rápidamente, bendito Dios, aleluya, en esta tarde, amados hermanos, hasta aquí, vamos a llegar con esta palabra del Señor, con esta enseñanza, esperando, amados hermanos, que haya sido de edificación para nuestra vida, y para que abramos los ojos, en donde estamos, el tiempo al cual estamos viviendo, bendito Dios, aleluya, gente, amados hermanos, porque muchos de los que estamos aquí, somos personas de que somos cristianos desde varios años, aleluya, y sabemos como era el culto en aquellos tiempos, aleluya, un culto santo, un culto sagrado a Dios, aleluya, que, amados hermanos, no había tanta cosa, era un culto especial al Dios de los cielos, aleluya, es por eso que necesitamos mantenerlo, amados hermanos, dándole ese culto verdadero, al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios poderosísimo, aleluya, 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 ¿cuántos lo creen en esta hora, o cuántos quieren vivir en la nueva era, alabados sea Dios, porque eso es lo que dice, que estamos en la nueva era, amados hermanos, no hay nueva era para los cristianos, para los cristianos, amados hermanos, todo el tiempo necesitamos vivir en la senda antigua, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta tarde, amados hermanos, amados, puestos de pie, o de rodillas, en el nombre de Jesús de Nazaret, como usted sienta mejor en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta preciosa hora, alabado Dios, aleluya, no sé si nuestra amiga o hermana que está con nosotros, aleluya, ya es cristiana, que bueno, Dios le bendiga, y animamos a que siga adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora, Padre nuestro, que esté en los cielos de los cielos, Señor, le doy muchas gracias en esta tarde, Señor, por estar, haber enseñado su palabra, Señor eterno, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, en esta preciosa hora, le doy gloria, le doy alabanza, Señor, por este pueblo, Señor, que estamos, estamos aquí reunidos, Señor, para darle la alabanza, y la adoración, Señor, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, gracias, Señor, muchísimas gracias, en esta tarde, Padre celestial, porque usted los ha concedido, Padre, este privilegio tan grande, Señor, de poder estar, Señor, haber estado en este lugar, Señor, adorando, glorificando su nombre, Señor, en esta hora, Padre, Dios mío, le pido, Señor, por esta hermana Jessica, Señor, que ha estado con nosotros, Padre, ayúdale, bendígale, en gran manera, Señor, en esta tarde, Padre celestial, Dios eterno, le pido por su familia, Señor, amado, ayuda a su familia, fortalece su familia, Señor, en esta hora, Padre celestial, se lo ruego, se lo suplico en tu nombre, bendito, Señor, en esta preciosa hora, Padre celestial, Dios mío, le pido, Señor, por linda, Señor, en esta hora, Padre celestial, aleluya, oh, Padre, dele fortaleza, Dios mío, en esta hora, hasta Honduras, Señor, hasta allá donde está, Dios mío, nuestra hermana linda, Señor, los está viendo, Señor, bendígale, dele fuerza, Señor, en gran manera, Padre celestial, oh, aleluya, 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 Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo mal espíritu, Señor, que no la deja seguir adelante, buscando su presencia, buscando, Señor, eterno, Dios mío, congregarse, Dios mío, reprende, en esta tarde, todo desánimo, por la palabra, Señor, en esta hora, Dios mío, en tu nombre, bendita, en tu nombre, glorioso, Señor, en esta hora, Padre celestial, muchas gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío, por este pueblo, Padre clavo, por este pueblo, Señor eterno, Dios mío, mis hermanos, que han venido de lejos, bendígale, en gran manera, Señor, Padre, bendígale, en gran manera, todo este pueblo, Señor, que se ha hecho presente, Señor, esperando, que vayamos, edificado, Señor, esperando, que vayamos, Señor eterno, Dios eterno, Padre celestial, alegre, contento, Señor amado, en esta hora, Padre, Dios mío, porque muchas veces, tu palabra, Señor eterno, es amarga, Padre, como dijo el profeta, Señor, es amarga, pero cuando entra a nuestro vientre, Señor, es dulce como la miel, Señor, Padre, en esta hora, le doy gloria, si le doy honra, Señor, en esta hora, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, gracias, Señor, en esta tarde, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, hermanos, en esta tarde, los hemos gozado, quiero decirles, hermanos, anunciarles, que el día de mañana...